¡Hala! ¡Qué alucinante! ¡Dios! ¡Mamá, mamá! ¡Mira esto! ¡Mira eso! ¡Papá, papá! ¡Mira cómo va ese! ¡Va rápido, va rápido! ¡Mira que los perdemos! ¡Vas, vas! ¡Por Dios! ¡Mira eso, papá, papá! Cuando se lo escuchemos a mi papá, no te lo van a poder creer. ¡Grabá, grabá, grabá! ¡Va! ¡Vamos, vamos! ¡Qué bonito, qué emoción! ¡Dios! ¡Mira cómo va ese! ¡Mira cómo va ese! ¡Dios! ¡Qué bonito! ¡Qué alucinante! ¡Vamos, vamos, vamos!